Karol G estrena Mañana será bonito Bichota Session La artista antioqueña lanzó al mercado la segunda parte de este álbum que ya logró marcar récord en su primera entrega Un gran momento atraviesa la artista Paisa Karol G en su carrera musical Un sin número de trofeos y nominaciones atesoran su trayectoria artística Este año decidió publicar Mañana será bonito Desde su lanzamiento logró un gran récord y como una sorpresa para sus seguidores decidió lanzar una segunda parte titulada Mañana será bonita Bichota Session Este nuevo proyecto discográfico contiene 10 temas Previo a su lanzamiento la antioqueña había compartido la emoción con sus seguidores de lo que iba a tratar este álbum Mientras el álbum estaba a punto de ser publicado ella dijo Estas últimas semanas han sido probablemente las semanas de trabajo más fuertes y sin descanso que he tenido en mi vida las más bonitas también hoy es un día muy especial hoy pasan muchas cosas hoy empieza mi primera gira de estadios por el mundo y sale la segunda parte de mi álbum además le envío un emotivo mensaje a los fanáticos que la han acompañado en este proceso hubiese querido compartir más acerca del proceso y la preparación de todo esto tan increíble pero estaba enfocada poniendo todo para que esto sea grande y especial para todos lo que les he preparado tiene mi alma entera y espero regresarles todo el amor que constantemente me dan gracias por cumplir tantos sueños conmigo los amo luego compartió una publicación en la que aparece el videoclip de uno de sus temas mi ex tenía la razón la cual dice es dedicada a la fallecida artista Selena Quintanilla esta canción es mi bebé un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a un artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy podría ser posible Selena Quintanilla te amo Karol G viene de hacer historia con Shakira convirtiéndose en las primeras latinas nominadas artistas del año el año anterior hizo su debut en el escenario principal de Coachella y logró recaudar 69,9 millones de dólares y vender 410 mil entradas para 33 shows en Norteamérica y a ti que te pareció esto recuerda que tu opinión es importante para nosotros si deseas compartirla no olvides dejarnos tu comentario suscríbete a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todas las noticias acerca de tus celebridades favoritas no olvides no olvides que te pareció